y hola cómo están espero que todo se encuentre muy bien bienvenidos una vez más este su canal muchísimas gracias por estar aquí bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio muchísimas gracias las personas que pasan y miran los vídeos muchísimas gracias por su apoyo hoy quiero compartirle una fácil y muy rica pasta con atún o tuna de lata y un poquito de pimientos por acá ya tengo los ingredientes esto se hace muy rápido muy fácil y queda bien rica por acá tengo unas 10 onzas de pasta esta pasta finita que se cocina muy rápido ya en unos 4 o 5 minutos cuando la ponemos en el agua en el agua hirviendo esta va a estar unos 4 o 5 minutos por acá tengo unas 10 onzas de atún en aceite no le estuve retirando nada del aceite lo deje completa por acá tengo un pedacito de pimiento rojo pimiento amarillo anaranjado y pimiento verde tengo unos ramitos poquitos ramitos de cilantro que le voy a estar poniendo también y le vamos a poner unos toquecitos de jugo de limón unos gotitas de jugo de limón al gusto yo por acá ya tengo agua con sal que la sal le van a poner al gusto tengo agua con sal ya hirviendo voy a poner la pasta mientras esta pasta se cocina de 4 a 5 minutos voy a estar picando los pimientos para comenzar preparando esta rica pasta muy fácil acá tengo el agua voy a poner la pasta voy a mover un poquito para que baje con el agua se cubra bien con el agua y voy a dejar por unos 4 o 5 minutos acá y voy a estar picando los pimientos por acá ya la pasta le falta un minuto más para apagar el fuego voy a reservar un poquito de este líquido donde está hirviendo para añadirle a la pasta como le añado la tuna o atún y los vegetales voy a estar poniendo una paila para poner la tuna con los ajíces o los vegetales por acá ya estuve retirando la pasta y tengo para acá también los pimientos los pedacitos de pimiento ya picado voy a poner la tuna y los pimientos en la paila ahora y luego la pasta por acá voy a estar poniendo la pasta tengo acá todavía el agua para añadirle un poquito cuando estamos cocinando la pasta voy a poner el pimiento rojo amarillo y verde anaranjado y cada uno usa pimiento de su gusto o vegetales de su gusto voy a dejar cocinando por unos 3 minutos acá 3 o 4 minutos y luego voy a añadir la pasta le voy a poner un poquito de este líquido que está acá donde hervimos la pasta y ya luego vamos a poner un poquito de limón y vamos a servir ahora voy a estar añadiendo un poquito de este líquido donde hervimos la pasta ya está esta agua donde hervimos tiene sal voy a estar añadiendo la pasta ahora y mezclando bien ahora voy a dejar cocinando unos 2 minutos y voy a estar sirviendo voy a estar añadiendo un poquito de cilantro y lo pica a cada uno a su gusto lo van a picar ahora voy a estar sirviendo esta rica pasta espero y les guste que puedan hacerla compartirla con su familia amistad muchísimas gracias por estar aquí en este canal y muchísimas gracias por favor y nos vemos una próxima ocasión a la próxima gracias 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.